Gracias, señoría. Ustedes no tienen un problema ni con el Ministerio de Igualdad ni con quien lo lidera. Tienen un problema con el movimiento feminista y, por suerte, tanto dentro de esta Cámara como, sobre todo, fuera, somos más. El movimiento feminista de este país en los últimos años ha visibilizado unas violencias que permanecían invisibles y normalizadas, las violencias sexuales. Dice cada día que nos queremos vivas. Ha dicho no es abuso, es violación. Hermana, yo sí te creo. Ha puesto el reparto de la riqueza, del tiempo y de los cuidados en el centro. Ha dicho si nosotras paramos para el mundo, las mujeres son las que sostienen la economía y la vida. Ha dicho que los derechos de las personas trans y LGTBI son derechos humanos. Ha dicho que nuestro cuerpo es nuestro, que necesitamos derechos sexuales y derechos reproductivos garantizados, que necesitamos educación sexual obligatoria. El movimiento feminista, señoría, es lo mejor que tiene este país, la principal fuerza democratizadora con la que contamos para vivir en una sociedad mejor, donde todo el mundo pueda ampliar sus oportunidades de felicidad y donde todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida. Y ustedes son una reacción muy agresiva a esos avances, pero también impotente, porque las feministas somos más. Así que lo único que quiero hacer en este minuto es recordarle a todas las mujeres que están sufriendo una situación de violencia machista que el Estado está de su lado, que el Estado las cree, que pueden llamar al 016 y recibir atención psicológica, asesoramiento jurídico, todo el apoyo que necesitan por parte del Estado y sin necesidad de poner denuncia, que ya no tienen por qué seguir viviendo con la culpa, con el miedo, con la sospecha permanente de ser ellas las culpables de la propia violencia que sufren y que tienen un Estado de su lado que las cree. Muchísimas gracias. Gracias.